Pocos juegos pueden jactarse del hecho de ser verdaderas leyendas en los arcades, y la saga de Metal Slug realmente lo puede hacer. Es difícil pensar en un salón de recreativas sin nuestro querido juego, las razones son más que evidentes, y en este nuevo video comenzaremos el viaje y a la vez le renderemos un merecido homenaje a la franquicia. Yo soy Camilo y bienvenidos a la nueva edición de Camilo Reseña. Camilo y bienvenidos a la nueva edición de Camilo Reseña. La idea original de Metal Slug fue creada en conjunto por las compañías 2-4 Enterprise, Nazca Corporation y SNK, y fue distribuido por estas dos últimas. Como caracteriza a la compañía SNK, el juego apareció originalmente en sistemas arcades de Neo Geo, y luego tuvo un par de adaptaciones para las consolas caseras, siendo la versión de recreativas la más aclamada, y por buenas razones, no había nada mejor que jugar Metal Slug junto a un amigo, tratando de durar la mayor cantidad de tiempo con un solo crédito. La saga siempre se ha caracterizado por un humor satírico y escenas de corte caricaturesco. A pesar de lo humorístico de su temática, Metal Slug nos tuvo una historia bastante seria. Resulta ser que a comienzos del siglo XXI, dos grandes fuerzas luchaban entre sí. Por un lado estaba la Armada Regular, que básicamente, era una organización del gobierno de turno, la cual trataba de preservar la paz ante todo. Aunque algunos de sus métodos no eran de lo más ortodoxos, por lo que algunas de sus decisiones no eran bien vistas por el otro bando, la rebelión, los cuales buscaban que el mundo fuera controlado únicamente por militares independientes al gobierno. En el año 2026, los rebeldes lograron derrotar a la gran mayoría de la Armada por una serie de malas decisiones tomadas por el comandante del gobierno, que perjudicaron notablemente el poder oficial. Sin otra alternativa, la Armada Oficial tendría que idear nuevas tecnologías para hacerle frente a la rebelión. A partir de esta necesidad, se crean los llamados Metal Slug, los cuales tenían un poder destructivo tan grande que le daban ciertas esperanzas para poder combatir de igual a igual. Dos años más tarde se preparaba una ofensiva final contra los rebeldes, sin embargo todos los Metal Slug fueron secuestrados por la oposición. Ahora solamente queda una opción, el escuadrón de elite Falcon Squad, conformados por los mercenarios Marco Rossi y Tarma Ruin, ellos deberán realizar una peligrosa misión, recuperar los Metal Slug, y destruir los planes de los rebeldes. Metal Slug nos propone una jugabilidad rápida y alocada. Básicamente, es una de las que en su tiempo era conocido como un juego de correr y disparar, al estilo de otros como Sunset Riders. Tenemos 3 botones, el A que sirve para disparar, el B para saltar, y el C para arrojar bombas, en este caso el botón D no tiene ninguna utilidad. Básicamente tenemos que caminar de izquierda a derecha, para eliminar la mayor cantidad de enemigos y obstáculos que nos encontremos en nuestro camino. El recorrido es bastante lineal, no existen mayores bifurcaciones más que un par de secretos escondidos. Para ayudarnos en nuestra travesía, de vez en cuando encontramos mejoras para nuestras armas, que tienen una duración bastante limitada, entre las más memorables están... loosely de lanzamientos, que tienen otra ¡Gracias! que noJul lo oyen Además de estas mejoras, las bombas y los tanques Metal Slug serán de mucha ayuda durante esta aventura. Estos tanques tienen la particularidad de aguantar 3 golpes de los enemigos, disparan una cantidad impresionante de balas, y además poseen munición infinita. Generalmente la forma de obtener estos objetos es a través de un hombre, el cual yo sinceramente antes pensaba que era una especie de ermitaño o náufrago, aunque recopilando información, este simpático aliado resultaba ser un prisionero de guerra. Además de mejorar nuestras armas y entregarnos bombas, también te entregaba otro tipo de objetos, los cuales básicamente solo dan puntaje, pero su variedad, y lo curiosos que podían llegar a ser, era un aspecto que me encantaba de este juego. Además de la infinita cantidad de soldados que encontramos en el juego, también luchamos contra tanques, aviones, helicópteros, y 6 jefes que custodian las 6 olas del juego. Estos son 3. Tetsuyuki, un buque de guerra parecido de una fortaleza. High Booster Reverts, un avión bombardero con armamento pesado. Tani-Oh, un poderoso tanque de guerra equipado con dos cañones de gran poder. Joe and Carl, dos tanques gemelos que trabajan en equipo. Iron Nokana, un gigante tanque con un poderoso lanzallamas. Y finalmente He-Do, un helicóptero de combate el cual presenta lo último en armamentos y técnicas de ataque, manejado por el líder de los rebeldes, Donald Morden. Si logramos pasar un nivel capturando a prisioneros de guerra, obtendremos una bonificación extra. Esta mecánica la verdad es muy buena si es que no fuera tan difícil no perder vidas a lo largo del juego. Yo sé que es un arcade y los arcades deben ser difíciles, pero creo que con Metal Slug realmente se le pasó un poco la mano. Yo admiro a la gente que se lo puede pasar solamente con una ficha. Fuera de este frustrante detalle, el juego tiene un apartado visual realmente maravilloso. Sin dudas SNK en los 90 era el rey indiscutido de los arcades, porque el aspecto visual de este juego es un tanto cómico, pero con unas animaciones muy bien fluidas y unos escenarios que ambientan notablemente la aventura. El apartado sonoro también resalta. La música del juego es memorable, ya que tiene unas melodías de cortes épicos que le vienen como anillo al dedo a la temática del título, además de temas que mezclan este tipo de música con arreglos de jazz, sin dudas mis canciones favoritas del título. Además de la excelente música, los efectos de sonido también destacan, desde el sonido que hacía nuestra arma hasta la muerte de los soldados, todo tenía su sonido propio e inconfundible. Lo único realmente criticable a esta saga y sobre todo a este juego, es el salto. La verdad los personajes saltan de manera bastante extraña, como si estuvieran en la luna, detalle que para algunas personas puede ser totalmente frustrante, aunque con práctica, es algo que se puede llegar a dominar. Pasando a las versiones, la primera versión de Metal Slug Superbike 001 fue lanzada en abril de 1996, y como mencionamos en un comienzo tuvo adaptaciones para varios sistemas de la época. La primera adaptación fue para Neo Geo CD, también en 1996, luego vendría el gran port para Sony Playstation en 1991, que incluía una galería de imágenes muy interesantes. Un año más tarde aterrizó en la Sega Saturn, a partir de aquí su aparición solo se remitiría en compilados como por ejemplo el llamado The Metal Slug Collection del año 2006, para Nintendo Wii, Sony Playstation 2 y PSP. También ha aparecido en el compilado de nombre SNK Arcade Classics Vol. 1 del año 2008, para PSP, PS2 y Nintendo Wii. Finalmente en el año 2010, fue puesto a disposición de todos los poseedores de una PS3, gracias al sistema de Playstation Network. A pesar de ser lanzado en 1996, esta versión no posee un soundtrack en CD oficial, contrario a los arcades de Neo Geo de la época, aunque más adelante apareció el llamado The Metal Slug Complex Soundbox, el cual contiene todo el soundtrack de la franquicia, lanzado el 6 de septiembre del año 2006, para conmemorar los 10 años de la saga. Sin dudas desde el comienzo hasta su épica escena final, Metal Slug es un juego tremendo, ya que por su jugabilidad simple y adictiva, mezclada por un apartado visual y sonoro exquisito, hacen que sea recordado por todos aquellos que fuimos a los salones de arcades, y disfrutamos de este juego, aunque solamente sea por un par de minutos, pero esa ficha gastada lo valía. Metal Slug Super Bikel 001 es el favorito de muchos, aunque sus ediciones posteriores tendrían interesantes agregados, pero para hablar de eso tendremos que encontrarnos en otra ocasión. Eso es todo por ahora, un gran saludo por parte de Camilo y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!